Pase lo que pase, nunca des de comer esto a tu perro. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. Hoy os traigo otro vídeo de alimentación y más concretamente cosas que no debéis de darle a vuestro perrito si os queréis evitar algunas de las visitas al veterinario. Vamos con 6 cosas que no le debéis de dar de comer a vuestro perrito. La primera sustancia de la que vamos a hablar es la leche. Y este mito va más arraigado a los gatos que a los perros, pero aún así hay a perros que también se les dan tazones enormes de leche. Y os tengo que comentar una cosa, cuando son cachorritos lo toleran muy bien. Pero cuando son adultos hay una enzima que se llama lactasa que la pierden. Y hay muchos perros que cuando crecen se vuelven intolerantes a la lactosa. No todos los perros toleran de forma igual esta sustancia, la leche o incluso los derivados lácteos. Hay algunos que son capaces de tomarse este tazón de leche y no les produce ningún tipo de problema, pero hay otros muchos perritos que suelen sufrir de vómitos, de diarreas muy líquidas y muy severas y de muchos gases. Así que mi primer consejo es que no le des ningún tipo de sustancia láctea. La segunda sustancia de la que os quiero hablar son los huesos. Y aquí sé que va a haber mucha polémica, porque los seguidores de ciertas dietas, como por ejemplo la dieta BARF, sé que sois muy adeptos a dar huesos a vuestros perritos, obviamente no todos los tipos de huesos, pero mi recomendación es que no le deis ningún tipo de huesos. Estoy harta, pero harta de ver en consulta y sobre todo en urgencias, huesos en el intestino que se han quedado obstruyendo este intestino o incluso algunos huesos que se han llegado a clavar en distintas zonas del sistema digestivo. Esto conlleva por una parte una cirugía de urgencia, pero si se llega a perforar alguna zona del sistema digestivo, termina en mis manos, en la UCI, con una perforación digestiva y consecuentemente una septicemia. Así que hay algunas personas que dicen, bueno, no pasa nada por darle huesos a tus perros, dale cocinados, dale no cocinados, dale de tal, dale de tal... Bueno, pues no pasa nada hasta que pasa. Así que por favor no le deis huesos a vuestros perros, porque en algún momento, creedme, os acordaréis de mis palabras. La tercera cosa de la que os quiero hablar son embutidos y sustancias que sean muy ricas en grasas. Todos estos alimentos lo que van a producir en vuestro perrito es una mayor propensión a inflamar un órgano digestivo que se llama páncreas y esta enfermedad se llama pancreatitis. Esta pancreatitis puede dar una sintomatología entre comillas leve de vómitos, diarreas, anorexia o pasar al extremo opuesto, que es una grave sintomatología digestiva, requerir muchos días de hospitalización. He tenido perritos hospitalizados por pancreatitis que se han pasado más de 7 días dentro de la UCI e incluso pueden desencadenar patologías secundarias a esta pancreatitis, como pueden ser alteraciones en la coagulación, edemas de pulmón de tipo no cardiológico o también una resistencia a la acción de la insulina, es decir, una diabetes, que sea secundaria a esta pancreatitis. Mi consejo es que si quieres poner todas las opciones que estén en tu mano para reducir la probabilidad de que tu perrito sufra de pancreatitis, evites bajo toda costa este tipo de alimento. La cuarta cosa de la que os voy a hablar os va a sonar un poco raro, porque es una fruta y es una fruta que no es tóxica como tal, y se trata de las manzanas. Las manzanas, la única parte que es tóxica de ellas son las semillas que contienen cianuro, eso obviamente no os lo voy a recomendar a vuestras mascotas, pero la pulpa de la manzana y la cáscara de la manzana no es tóxica. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que si le damos un trozo grande, he tenido muchos, muchos casos de perros y más concretamente de la raza Westy, que se les quedan atrancados aquí en el esófago. Entonces, el problema es que cuando lo ingieren, muchos perritos son súper glotones, súper ansiosos, lo engullon como los pavos y si le damos un trozo más grande de lo que puede entrar por el esófago, se le queda atascado y tenéis que acudir corriendo urgencias para sacarle este trocito porque se ahogan. Hay dos formas de sacárselo. La primera de ellas obviamente es por endoscopia, se mete como un vídeo, un tubito que tiene una cámara por dentro de la boca, todo esto con el animal anestesiado, y se saca con unas pinzas ese trocito de manzana que se le ha quedado en el esófago. Pero no acaba ahí la cosa. Hay algunas situaciones de urgencia porque si lleva mucho tiempo atrancado en el esófago, este esófago puede llegarse a perforar. O incluso si ya ha atravesado lo que es el esternón, si ya ha atravesado y está dentro de la cavidad torácica, atrancado en el esófago, ahí ya nos sirve muchas veces la endoscopia y hay algunas situaciones en las que terminan haciendo lo que se llama una toracotomía, que es una cirugía a tórax abierto. Entonces mi recomendación es que no le des trocitos de manzana y si se los das, que sean lo suficientemente pequeños como para que no se les queden atrancados en el esófago. La quinta cosa que bajo ningún concepto os aconsejo dar a vuestros perros son melocotones, albaricoques y piñas del pino. Y aquí quiero matizar, los albaricoques y los melocotones, lo que es la pulpa, lo pueden tomar, no es ningún tipo de tóxico y cortados en trozos muy pequeñitos, acordaros para que no se queden en el esófago atascados. Pero hay muchos perros que de gluten, ya os comento, que como pavos y tanto los huesos de melocotón como los huesos de los albaricoques, así como las astillitas, los trocitos de piña del pino, se les quedan atascados en el intestino. Y os tengo que decir que he visto muchos casos de este tipo y ninguno de estos ha terminado siendo defecado. Es decir, el 100% de los perros que han ingerido este tipo de cuerpos extraños, en mi caso, ya os comento, todos han terminado en cirugía de urgencia. Ya sea para llevarse un trozo de intestino que está en mal estado, que se llama enterectomía, o simplemente hacer una rajita al intestino, sacar el cuerpo extraño y suturar, lo que se llama una enterotomía. Esos tres, junto con los huesos y los trozos de tejidos, son los cinco tipos de cuerpos extraños que más habitualmente se ven en clínica veterinaria. Así que, si lo podéis evitar, vuestro perro os lo agradecerá. El último alimento que os quiero recomendar que no deis a vuestros perros se trata de cualquier sustancia azucarada o bollería industrial. Todo esto, lo que va a desencadenar seguramente a la larga, son problemas endocrinos. Y es que los perros tienen mucha menor tolerancia al azúcar de lo que tenemos las personas y tienen mucha mayor predisposición a padecer de una diabetes, a producirles cataratas e incluso ceguera. Por no hablar de la obesidad, que en perritos es mucho más notoria, sobre todo en los perritos de razas grandes, que puede producirles artrosis. Así que, hazle otro favor a tu perro y tampoco le des este tipo de sustancias. Hasta aquí el vídeo de hoy, animaleros. Si os queda alguna duda de lo que pueden tomar o no pueden tomar vuestras mascotas, os animo a que me dejéis un comentario o incluso un mensaje privado por Instagram, que yo estaría encantada de responderos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, suscribíos al canal y dadle también a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Por mi parte, me despido y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta luego, animaleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!